Los bares, le vamos a cambiar el horario, va a ser de 7 a 24. A cero hora, no me asuste, intendente, por favor. Hasta las 12. Hasta las 24, 24 de las 12. Bien. Por lo menos acá, allá en Santa Fe, cómo era. Bueno, pero pará que te voy marcando, pará. No me torrees, que te voy marcando. Entonces, hasta la medianoche los bares. De lunes a jueves. Ajá, perfecto. Y viernes a domingo, de 7 a 1 de la mañana. Bien, perfecto. Tenemos a Santa Laguna a tomar un traguito, viernes y sábado. Seguimos, intendente. ¿Qué más hay ahí? Bueno, también están los bares y los comedores. Ajá, sí. Eso va junto. Bien. Después tenemos los comercios, de 8 a 20. De 8 de la mañana a 20 horas. A 20 horas. O sea, esto se estiró una hora de lo que ya... Se estiró una hora y está abierto como quieran. No es como antes, que se tenía que cerrar a las 12. Claro. Si quieren cerrar a las 12, si quieren cerrar a las 12, si quieren cerrar a una y abrir a las 4 o a las 3. Digamos que es una suerte de horario comercial, ¿no? Exactamente. Es casi como estaba antes. Bien. Y los domingos de 8 a 12. Bien, perfecto. Eso son... A ver, estos cambios intendentes van a aplicar solamente a la localidad o lo han hablado con todos los intendentes de la región? Lo hemos hablado, pero era más bajo, como nosotros habíamos puesto los bares y después resulta que algunos de la zona pusieron más horas. Entonces, bueno, hay un poco de tirantes con eso porque no se está cumpliendo con lo que se habla. Gracias.